Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi invita a descubrir la línea completa de Hawaiian Tropic, productos para cuidar la piel de los rayos solares con aromas y texturas inigualables que hacen lucir la piel bella y saludable. Ya sea que busque un protector solar para uso diario o para sus próximas vacaciones, o tal vez una crema humectante para después del sol, ¿Por qué en un bronceador o un labial? Hawaiian Tropic no solo protege, sino que además consiente a la piel con suaves y sedosas fórmulas creadas a base de exóticos ingredientes y placenteras fragancias para que el disfrute del sol sea una experiencia única. Hay un Hawaiian Tropic para cada necesidad. La línea de protección general despierta los sentidos con ingredientes botánicos y fragancias tropicales. La gama de productos especializados están formulados para prácticas deportivas, para pieles muy sensibles y para refrescar inmediatamente luego del sol. Hay una línea para bebés y niños que cuida y protege su delicada piel en presentaciones de lociones con factores más 50 y finalmente se dispone de aceites y lociones para obtener bronceados saludables. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi, calidad y buena atención en cada detalle.